Luego de haber escuchado a Alfredo, disfrutaremos de la disertación de la licenciada Sabrina Díaz-Rato Las redes sociales como herramienta de legitimidad en la era del gobierno abierto La licenciada Díaz-Rato es fundadora y directora de .gov y Red Gobierno Abierto Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad de Buenos Aires Se especializa en Políticas TIC, Nuevos Medios, Gobierno Abierto y Sociedad del Conocimiento en Iberoamérica Desde distintos proyectos y acciones No voy a cantar, ¿eh? Gracias por esta convocatoria A Rodolfo especialmente por la generosidad de haberme invitado a tener una intervención en este importante evento Muchas gracias a los organizadores, a Carolina y a todos los chicos y al equipo técnico Que están haciendo un trabajo muy destacable Bueno, antes que nada, hoy vengo a hacer un pequeño y humilde aporte desde mi formación Que son las Ciencias de la Comunicación Social Pero también desde mi oficio, que practico desde 2004 en el periodismo digital Y particularmente a partir del 2007 Me especialicé en Políticas Públicas de Tecnologías de la Información y la Comunicación Y empezamos a hacer cobertura en Argentina en esa época De todas las iniciativas vinculadas a gobierno electrónico En ese momento teníamos realmente un trabajo muy profundo Porque teníamos mucho tiempo para conocer cada experiencia Hoy no estamos dando abasto Realmente tenemos cada vez más información Cada vez más nos llegan distintas prácticas Y distintas iniciativas de todos los gobiernos provinciales A nivel nacional, bueno, tenemos un montón de trabajo por delante En materia de cobertura Ya ustedes saben, los planes de Argentina Conectada ARSAT, Conectar Igualdad Nos han dado mucha materia de análisis periodístico y de abordaje también Bueno, para comenzar la consigna que a mí se me propuso Para esta intervención Tenía que ver con la importancia de los social media En los procesos de cambio de los gobiernos hacia gobiernos abiertos Y la pregunta por la forma que tienen las redes sociales En la influencia de los gobiernos Es una pregunta que no se puede responder tan fácilmente ¿Esto por qué? Porque las redes digitales humanas Que son las redes sociales de hoy Tal como las conocemos No son un fenómeno predictivo No es un fenómeno de la ciencia, de la biología, de la física Que uno pueda predecir el comportamiento Sí se pueden hacer algunos análisis Y obviamente traje algunas claves Para no dejarlos con simplemente preguntas Pero bueno Estamos viviendo, en mi opinión Una época fascinante para la reinvención de la política Y esto tiene que ver con los cambios de la época Con el nuevo paradigma de la comunicación humana Les decía que las redes sociales en el gobierno abierto Pueden influir de un modo Que tenga que ver con la legitimación de las políticas públicas Con todo lo que ustedes hacen Con políticas de salud, políticas de justicia De educación Con una fuerte intervención de las tecnologías Pero siempre puesto en contexto De los cambios de nuestra época Y si evocamos el gobierno abierto Una primera observación que tenemos que hacer Es que estamos ante un nuevo escenario Donde intervienen actores Cada uno con sus intereses y sus necesidades Esos actores tienen que ver con los poderes ejecutivos Con las provincias Con las naciones Con las ONG El sector privado La academia Y la ciudadanía Con una demanda muy particular Que ya más adelante vamos a ver Este es el poder de la red Un poder por el cual Los actores construyen sus propias redes Intervienen con sus opiniones Con su forma de ver la vida Con su perspectiva Intervienen en las redes digitales Aportando información Sacando fotos Haciendo virar Como se dice en la jerga Distintos mensajes Lo que hoy es una realidad De esta sociedad red De la que nos habló Castells Es que está caracterizada Por la emergencia de un individuo Pero individuo en términos de No egoísta Sino todo lo contrario Un individuo más solidario Más comunicativo Con un espíritu de participación Que tiene que ver con cambiar la humanidad Esto ya lo vamos a ver más adelante también El principal rasgo entonces De este nuevo paradigma Es la forma en que nos comunicamos ¿Qué teníamos en el siglo pasado? En el siglo XX Hace apenas unos 20, 30 años atrás Un paradigma de comunicación unidireccional Teníamos los medios de comunicación Un emisor Un receptor pasivo Hoy esto cambió drásticamente El periodismo lo está viviendo De un modo dramático Todos los días vemos Morir periódicos En papel Y obviamente que Los mayores diarios del mundo Se están quedando con la web Y sus lectores Tienen un gran problema Con el modelo de negocios Porque tenemos una cultura De gratuidad en internet Que para el periodismo Esto todavía no está resuelto Pero bueno Fundamentalmente lo que quiero decir Es que si pasamos Un modelo unidireccional Al cambio de paradigma multidireccional Lo que estamos viviendo Es un pasaje Desde los medios de comunicación De masas A uno Que está basado en internet Y la consecuencia directa De esto Es una desintermediación No solo de los medios de comunicación Sino también de los controles gubernamentales Supranacionales y nacionales Podríamos establecer un paralelo Y pensar que estamos Ante una segunda revolución silenciosa Como se la llamó A la primera Como ustedes saben Fue en 1440 Con la invención de la imprenta ¿Qué pasó con la imprenta? Hubo libros ¿Y qué pasó con los libros? Se democratizó el conocimiento Hoy lo que está pasando Justamente tiene que ver Con una democratización De la palabra Del ciudadano De la información Del conocimiento Y de la propia democracia Con la llegada de internet Y las redes sociales Indiscutiblemente Aparece este cambio Donde la información Ya no funciona como antes El año pasado Se publicó La noticia De que Toda la información Que producimos Toda la información De la humanidad Está en un 95% Digitalizada Esto quiere decir Que la información Está en todos lados Con una potencialidad enorme De poder ser Utilizada Por cualquiera De nosotros Por los propios gobiernos También Bueno Lo que les decía Esto no está produciendo Solamente transformaciones En los medios Sino también En las movilizaciones ciudadanas Recordemos lo que pasó En Egipto Con el 15M La revolución en Túnez Como dice A mí me gusta mucho La frase de Ignacio Ramonet Un periodista español Que dice Estamos viviendo Un pasaje De los medios de masas A una gran masa De medios Y las inmensas posibilidades De las redes sociales Representan así Una esperanza Mucho más considerable Que lo que resultó La invención De la imprenta Cuando hablamos De internautas No estamos hablando De individuos Aislados Sino De un organismo Social vivo Que puede resultar Más potente Que cualquier gran Medio de comunicación Que la BBC Que la CNN Tenemos muchos Muchos casos Para contar Pero no me quiero Detener en eso Cada ciudadano conectado Puede aportar datos Puede aportar información Y en un contexto Así De cambio Lo que tenemos Son ciudadanos red Como me gusta llamar a mí Ciudadanos que producen Autoinformación Que puedan opinar Y que puede construir Un relato de la realidad Que ya no está Mediado Por aquellos Seres de elite Que son los periodistas Y los grandes medios Estamos viviendo El fin del monopolio De los medios De comunicación Y estamos empezando A vivir La era De la democratización De la construcción Social del sentido Volviendo a la idea Principal Entonces Con las nuevas Tecnologías De la información Y la comunicación Lo que tenemos Es una comunicación Entre personas Como algo Fundamentalmente humano Que es la interacción Y si hablamos De interacción Tenemos que hablar De comunicación Por eso me estoy Refiriendo a esto Y vamos a pasar Al gobierno abierto Lo que me interesa Subrayar Es que con el cambio En la comunicación Con otros Es fundamental Que este encuadre Lo llevemos Al plano De las administraciones Públicas Y los gobiernos abiertos Porque esto es una Transformación social Cultural Política Y tecnológica En último lugar Puntualicemos Con algunos datos Antes de pasar A los datos A mí me Acá me pongo Un poco mística Este proverbio chino Que dice El simple Alete de una mariposa Puede cambiar el mundo Yo creo que representa La metáfora De las redes sociales De algún modo Por la potencialidad Que tiene La ciudadanía De convertirse En sujetos Hablantes Cuando ahí Estamos La ciudadanía Que está reclamando Otro estado Lo que está pidiendo Es un estado Ollente Y una ciudadanía Con ganas De participar En los asuntos Públicos Pero bueno Pasemos un poco A los datos Por deformación Profesional Tenía que traerles Algunas Estadísticas En el 2007 Las redes sociales Superan el email En horas de uso Vean como esto va Como va evolucionando A una velocidad Increíble Por la cantidad De tiempo En el 2009 Ya tenían Mayor número De usuarios Y en el 2010 Alcanzan mil millones La mitad En Facebook En el 2013 Son Casi El doble Otro dato Ilustrativo Es que Pasaron 70 años Para plantear En términos De tecnologías Otro nivel De tecnologías Pasaron 70 años Para que 100 millones De personas Viajaran en avión Y 50 años Para que 100 millones De personas Utilizaran un teléfono Esta cifra De 100 millones De usuarios La alcanzaron Los computadores Personales En 14 años En internet En 7 Y los ciclos De adopción De las diferentes Tecnologías Asociadas A internet Continúan Acortándose Facebook Alcanzó Los 100 millones De usuarios En 2 años Tenían las cifras De twitter Por acá Bueno Esta escala Nos permite Dimensionar El alcance De esta revolución Social Que tiene muy poco Tiempo Pero que avanza A una velocidad Sin precedentes ¿Cómo impacta esto En los estados En las administraciones Públicas En el sector público? En qué clase De demandas Tenemos que pensar Desde el lado De los gobiernos Sobre todo Yo me suelo apoyar Mucho en los politólogos Yo vengo Del campo De la comunicación Hablan De un nuevo Mecanismo De distribución Del poder El gobierno abierto Lo están pensando Como un nuevo Mecanismo De distribuir El poder Poder En los términos De Castells Quiere decir Que es un proceso Fundamental De la sociedad Puesto que se define Esta en torno A valores Y instituciones Y lo que se valora Y lo que se institucionaliza Está definido Por relaciones de poder ¿Qué tipo de poder? Un poder de influir De hacer que determinados valores Y no otros Imperen a la sociedad Y las redes sociales En el gobierno abierto Constituyen Nuevas relaciones de poder ¿Por qué ahora El ciudadano tiene voz? Es un sujeto hablante Como les decía antes Y participa De la construcción social Del sentido También Del sentido De los asuntos Públicos De los temas Que nos interesan a todos Si esto es así Estamos ante una Nueva problemática Para los estados Para los gobiernos Donde lo que se pone en juego Y lo que se reedita De alguna manera Es Un déficit De la democracia Analógica Que es La crisis de representación Hoy la ciudadanía Tiene mucho Tiene mucho Para aportar Lo estamos viendo Todos los días Con numerosos Ejemplos Cualquiera que esté Interesado en puntualizar Sobre eso Le puedo pasar bibliografía Pero los gobiernos No están incorporando Esta Toda esta inmensa potencia De las redes sociales A las redes Institucionalizadas De gobierno Otra idea Que me interesa Resaltar De la cual tomo posición Y me haré cargo Es que tenemos Una ciudadanía en red Que disfruta De la posibilidad De contribuir Y de participar En la política Tal vez No tanto como La política Que conocemos De la militancia Física Y analógica Pero si de otra manera Esto lo podemos comprobar Viendo lo que está pasando Con las redes sociales Todo el mundo opina Todo el mundo publica Hay un ímpetu Un espíritu De participar Y de querer Intentar Aportar un grano De arena A los problemas No solo locales Sino a los problemas Humanos Sobre todo Los medioambientales Les quiero mostrar Por la cercanía Que tenemos Ahora vuelvo sobre esto Porque sé que tengo Poco tiempo Ah bueno Esto es interesante Un informe De enero de 2014 Nos cuenta Que Los indicadores De las redes sociales En Argentina Están En un 54% De penetración Los argentinos Utilizamos Más de 4 horas Las redes sociales Y casi el 60% Lo utilizamos A través de un teléfono Móvil El 21% Lo utiliza Para servicios Geolocalizados Un dato Para tenerlo en cuenta Bueno Hace muy poquito Unos meses Se publicó Otro informe De la Fundación Orange Que para mí Es el estudio El estudio más Riguroso De cómo realmente Están usando Los gobiernos Las redes sociales Y fueron a estudiar Todas las comunidades Españolas Las comunidades Autónomas Españolas Y detectaron Lo siguiente Hay un uso Muy extendido De las redes sociales Principalmente En Facebook Y en Twitter Casi todas Tienen un perfil Institucional En las redes Todas dicen Que quieren Buscar Perdón Que quieren Mejorar La información Para el ciudadano Hay un menor Protagonismo De las cuentas Institucionales Frente a aquellas Que promocionen El turismo Porque ustedes Saben España Tiene Problemas económicos Y en el turismo Están haciendo Una apuesta Muy fuerte Dicen Tener Pocos recursos De gestión Para la interacción Con el ciudadano Esto lo dicen Los propios gobiernos Hay un escaso Seguimiento De los impactos De las comunidades En las redes No son consideradas Un canal prioritario Difunden Información general Y la mayor parte De ellas Centran los contenidos En noticias De gobierno Y de sus políticos La mayoría De los inconvenientes Identificados Relacionados Con las complejidades De gestión Tienen que ver También con La escasa Medición de impactos No están haciendo Ningún tipo de análisis De lo que está pasando Con el perfil Institucional De estos gobiernos En las redes La consideran Un medio De comunicación Y a la hora De valorar Los motivos Por los cuales Estas Tienen presencia En las redes Se distinguen Dos razones principales Y miren Qué paradoja La transparencia Y la mejora De la calidad De la información A la ciudadanía Sin embargo A pesar de la posibilidad Que ofrecen Las redes sociales De establecer Una comunicación Multidireccional Que es justamente El espíritu Que nos propone Este nuevo Medio de comunicación Y de organización Social Que es internet No lo aprovechan A la hora De valorar El modelo comunicativo Obviamente Se observa El predominio De la comunicación Unidireccional Publicitaria Y algunas comunidades Autónomas Reconocen Que se han circunscripto A este tipo De comunicación Porque hay que estar No sabe cómo Ni por qué Pero hay que estar Esta descripción No es ajena A lo que pasa En la Argentina Ni en nuestra región Excepto casos Muy aislados Retomando lo que Nos dio pie Al inicio Que les comentaba Respecto de las redes sociales Como forma De legitimar Las políticas públicas Lo que quiero Ilvanar aquí Es que el modelo De comunicación Que permanece En las estructuras Organizativas Técnico Y políticas Son las del modelo Unidireccional En la mayoría De los casos Como veíamos acá Y como lo podemos Observar en Argentina Aunque no tengamos Ningún estudio Riguroso Lo que vemos Es el predominio Del marketing 2.0 Del marketing Político 2.0 De la publicidad De los actos De gobierno De las voces De los políticos Pero no vemos Muchos funcionarios O administraciones Con un perfil En las redes Que estén Recogiendo Que estén Escuchando Lo que dicen Las redes Agotar la cuestión De las redes sociales A una mera Cuestión De comunicación Es igualmente Reduccionista Y igualmente Problemático Que limitar El gobierno Abierto A una cuestión De orden técnico De Open data Como está pasando Últimamente Y esto también Lo vamos a ver Y lo vamos a comprobar Y aquí me voy a detener Una confusión conceptual Muy frecuente Respecto de lo que Se está promoviendo Como gobierno abierto Como una de las claves De por qué Tenemos gobiernos Que no aprovechan O no están dispuestos A alcanzar La potencialidad democratizante Del gobierno abierto Hay que destacar Que no existe Una visión Concesuada En esto me permito Disentir con Mila Gasco Con quien intercambiamos Permanentemente Información y contenidos Yo creo que no hay Una visión Concesuada Porque cuando uno Pregunta Que es gobierno abierto A cada uno De los funcionarios Todos dicen Algo distinto Todos repiten Más o menos Las tres premisas De Obama Transparencia Colaboración Participación Pero en concreto Algunos sostienen Que es una versión Sofisticada Del gobierno electrónico Otros creen Que es un nuevo Paradigma político Pero más allá De las distintas Definiciones Que podemos encontrar Lo cierto Es que el gobierno Abierto Está ocupando Un lugar En la agenda Política Está ocupando Un lugar En una agenda Tecnológica Que centra La cuestión De la innovación Social En la política Con el cambio Social Y esto Tal vez Es lo más Esperanzador Este evento Es una muestra De la importancia Que está teniendo El concepto Y las prácticas Vinculadas a gobierno Abierto Para el cambio Que necesita La administración Pública Una segunda Observación De índole Conceptual Es que el gobierno Abierto No se agota Ni en el open data Ni en el acceso A la información Pública Algunos son muy Fervorosos Y sostienen Que es imposible La existencia De un gobierno Abierto Sin una ley De transparencia Y yo los invito Que ustedes Miren Los países Que si tienen Leyes de transparencia Y van a encontrar También Cuestiones que tienen Que ver Con la discrecionalidad Con la corrupción O sea No necesariamente La ley de acceso A la información Nos va a garantizar Una apertura real Y democrática De los gobiernos Y esto es así Porque si abrimos La ventana De los gobiernos Es algunos Casos aislados Nos interiorizamos Sobre el caso De Bahía Blanca El caso de Mercedes Que son realmente Muy interesantes Y para seguir de cerca Si abrimos Las ventanas Del gobierno Lo hacemos Para que los ciudadanos Ingresen Y participen De los datos Públicos Y esto es algo Que no está ocurriendo Concebir El gobierno abierto De esta manera Es tener Una visión estrecha Si no tomamos en cuenta La verdadera democratización Que viene de la mano Indefectiblemente De la participación ciudadana En todo el proceso De una política pública En el diagnóstico En la elaboración Y en la evaluación Lo nuevo Lo relevante A mi entender En el debate Perdón En el concepto De gobierno abierto Es esto Un nuevo modelo De legitimación política En una nueva sociedad civil Participativa Esencialmente comunicativa Y sustentada En la inteligencia colectiva Por eso Tal vez gobierno abierto No sea Tanto un concepto técnico Sino un concepto Más bien atrevido Un concepto Audaz Porque justamente En este nuevo modelo De legitimación El carácter Que tienen El carácter interactivo Que presentan Las redes sociales Nos tienen que impulsar A crear Nuevas formas De participación Nuevas formas De participación Institucional Y poner en práctica Una escucha activa De la ciudadanía A vía de participar Las relaciones sociales Y políticas Se trasladan a la red Y esto debe ser Tomado en cuenta Por el gobernante Que tiene la responsabilidad De convertir A las redes sociales En redes de gobierno Institucionalizadas Con inteligencia colectiva Si alguno leyó O escuchó decir A mí me gusta mucho El trabajo de Pierre Levy Que fue uno de los que Más pensó la cultura En el ciberespacio La cultura digital Y sostiene que Un dispositivo De democracia directa En tiempo real En el ciberespacio Permitiría a cada cual Contribuir continuamente Elaborar Y refinar los problemas Introducir preguntas Forjar argumentos Enunciar Y adoptar Posiciones independientes Sobre una gran variedad De temas Y esto tiene que ver Con la valoración Perdón Con la colaboración Voy a adelantarme Un poquito En la dinámica De la vida política Los problemas No existen Los problemas Se construyen Esto lo dice Un politólogo También español Manuel Tamayo Saez Es decir Que los problemas Que tenemos En la vida Son definidos Por alguien Subjetivamente Actores distintos Entenderán Los problemas De diferente Manera De acuerdo A sus propios Intereses Y valores Y nuevamente Vuelvo A las primeras Ideas De la presentación Una medida Conveniente Para mejorar La calidad De la definición De los problemas Es preguntarse ¿Qué entienden Otros actores? Los afectados O los principales Beneficiales De la política Que estamos Por construir Esto es posible Con las nuevas Tecnologías Y fíjense El carácter Netamente Político Que tiene Esta fase Si definimos El problema De la drogadependencia Como un problema De seguridad ciudadana Las alternativas De solución Serán distintas A las que tendríamos En cuenta Si definiésemos Como un problema De integración social Ciertamente Es muy distinto Considerar al drogadicto Como alguien Que necesite Del estado A que Alguien A que hay que vigilar Y tomé este caso Porque está En nuestra agenda Nacional El tema De la droga El tema De la inclusión Bueno Aquí nuevamente Insisto con la idea Se hace necesario La creación De un instrumento Institucional Que aproveche El potencial De las redes sociales Digitales Que podría ser Un gabinete Multidisciplinario Entre community managers Diseñadores Informáticos Pero sobre todo De gente que se dedica A la gestión pública A los funcionarios A los servidores públicos Que trabajen Por una detección Por detectar Los problemas Y los actores Que intervienen Estableciendo Mecanismos De consulta En tiempo real Esto es Hoy es Prácticamente posible Ayer Mercedes Señalaba Que casi Argentina Está por pisar La noticia De no tener Brecha digital Todos tenemos Un teléfono La mitad de la población Tiene acceso A una computadora Acá dicen algo Pueden intervenir Si quieren intervenir Después abrimos A preguntas Igualmente Estamos hablando De redes de gestión De la información Altamente participativa Que produzcan información El valor De los medios Participativos Como las redes sociales Institucionalizadas No reside en ser Instrumentos de comunicación Como lo que están Haciendo en España Residen en ser Instrumentos de interacción Interacción social De escuchar A la ciudadanía De intercambiar Puntos de vista Con la propia ciudadanía En los asuntos públicos Antes decíamos Que el gobierno abierto Como en una Suerte de confusión Conceptual Se asocia Especialmente Con la transparencia A partir de las leyes O de la promoción De las leyes De acceso a la información Y muy poco Con el potencial Democratizador Esta afirmación También Se puede comprobar Ampliando el análisis Y viendo lo que está pasando A escala mundial Varios de ustedes Deben conocer La alianza mundial De gobierno abierto La OGP Por sus siglas En inglés Que se creó A partir del 2011 Si no recuerdo mal Son más de 60 países Que lo integran Argentina el año pasado Presentó su plan De acción De gobierno abierto Hay algunos países Que ya están presentando Su segundo plan De gobierno abierto Y la verdad Que se ha convertido En una referencia mundial Que todos consultamos Lo que podemos ver acá Es un informe Muy reciente De creo que marzo Donde muestran Los principales Las principales prioridades Que tienen los gobiernos A la hora de Elaborar sus Sus planes De gobierno abierto Y fíjense Cómo El de acceso a la información Ranquean En 94 Mientras que el de la participación Sociedad civil 35 Bueno Pobre la ciudad Ciudadana Que tiene uno Pero A mí Esto me parece Un contraste Interesante Para analizar Porque es realmente Preocupante Y ayer Lo señalaba Mila Que el hecho De la participación Social No es algo nuevo No viene del gobierno abierto Es algo que viene Desde hace mucho tiempo Y no necesariamente Necesitamos de la tecnología Pero si aprovechamos La tecnología Dado que Todos tenemos La posibilidad Más cómodas Podría decir De poder participar En los asuntos A través de la Participación en las redes ¿Por qué no aprovecharlo? Y acá Hay otra cuestión Que tenemos que hablar En el caso de Los que no quieren Participar a través De la tecnología Y quieren tener Otro tipo de intervención O no pueden O no gozan De los beneficios De la sociedad De la información Y el componente De inclusión social Y digital De los sectores Más vulnerables Es algo que tenemos Que tener en cuenta Casi en todo el proceso De elaboración De las políticas públicas Esta dimensión Tiene que ver Con el uso estratégico De la social media Para poder promover Las iniciativas Lo que no tenemos Que perder de vista Es que siendo el Estado El principal garante E impulsor De los derechos políticos Económicos Sociales y culturales Ante esta nueva Era de la comunicación Como señalábamos Al principio Tenemos que repensar Lo público Y las políticas públicas Entendidas estas Como una responsabilidad Que le compete Al conjunto de la ciudadanía Y a los actores sociales Reservando siempre Al Estado Un rol Insustituible Como promotor Impulsor Y actor Protagónico De tales políticas Podemos decir Que las políticas públicas No se restringen A las iniciativas Del Estado Pero que el Estado Es imprescindible Para el avance Y la concreción Esa es una frase Que tomo Del filósofo italiano Josep Coco Él dice El problema de la democracia No tiene que ver Con una técnica De la gobernanza Sino con la legitimidad De las políticas Y esto lo traigo A colación Porque si desconocemos La dimensión del debate De esta parte del debate Transformamos toda la discusión Del gobierno abierto En una cuestión O en una propuesta Para la tecnificación De la administración pública Y lo comentábamos Con Mercedes Esto ya ocurrió Hace 20 años Con la nueva gerencia pública O con la new public management Ya todos conocemos Los resultados Del fracaso De esa premisa Y no sobre los modos De alcanzar Una sociedad más justa Y democrática Tenemos hoy La posibilidad De tener Un Estado Tecnológicamente capaz De ser más democrático El objetivo De gobierno abierto Entonces Debe ser Ampliar la democracia Y que resulte Para todos Más justa Y más igualitaria Esto lo voy a pasar Rapidito Me voy a detener En tres aspectos En la multicanalidad Multiculturalidad Y en la comunicación Pedagógica Si vamos a decirle A los ciudadanos Que no tienen idea De que es el gobierno abierto Nosotros sabemos Los que estamos en esto La gente No sabe Tenemos que Tener presente En tener estrategias De comunicación Pedagógica En establecer portales De comunicación Que digan Vení Participá Ahí también Hay mucho Trabajo para hacer Y para los comunicolos También Me hago cargo Otro aspecto importante Es la multicanalidad Si no tenemos Una población 100% digitalmente Cubierta Lo que tenemos que hacer Es Generar espacios Físicos Analógicos De intervención De diseño De los problemas De cómo entienden Los problemas Aquellos que los tienen Y qué propuestas Tienen para Resolver Bueno Para ir terminando El objetivo Del gobierno abierto Debe ser ampliar La democracia Esto ya lo dije El inconveniente Está en que Los gobiernos O los gobernantes No están construyendo Los canales De participación Hay que democratizar La participación Y organizar Esto me parece Un aspecto fundamental Directamente La figura Del máximo responsable Político Si no está involucrado Al máximo responsable Político Dudo que esto Tenga algún tipo De De Efecto Real y concreto En la población Con prácticas Institucionalizadas De gobierno abierto Que combinen La virtualidad Las redes sociales Que pueden ser Facebook Pueden ser Twitter O pueden ser otras Pero también La potencialidad Para incluir A todos En este contexto Democratizar la participación Es más que un desafío Claro y preciso Para cualquier gobernante Que persiga Renovar su contrato político La administración pública Todavía no ha entrado En la era digital Que es la era Del gobierno abierto Porque continúa Aferrada de algún modo A la tecnología Del secreto Del secreto Propio De los estados modernos Gobierno abierto Es un enfoque Que propone Entonces Democratizar La democracia Ampliando las bases De la construcción Social De la realidad Y universalizando El acceso A las tecnologías De la participación Ciudadana En todos los órdenes De la política pública A través de la institucionalización De redes de gobierno Me parece que Repite Y tautológico Pero Estoy tratando De poder comunicar Esta idea Que me parece fundamental Y el camino Como nuevo El camino al gobierno Como nuevo mecanismo De distribución del poder Las redes sociales En el gobierno abierto Entonces Para ir terminando Pueden contribuir A elaborar Y mejorar Los problemas comunes Pueden introducir Nuevas preguntas Pueden forjar argumentos Y enunciar Y adoptar Posiciones independientes Una de otras Sobre una gran variedad De temas Así nos estamos apoyando En la inteligencia colectiva Manuel Castells Dice O define O caracteriza A internet Como la tecnología Decisiva De la era de la información Si esto es así Podríamos hacer un paralelo Y pensar Que el gobierno abierto Es la forma de gobierno Decisiva En la era de internet Lo último Estamos abandonando El modelo de comunicación Indireccional Para ir cerrando Las ideas Emisor receptor Que marcó La dinámica social Y política Del siglo pasado Y viviendo La nueva área de internet Donde el modelo De comunicación humana Es multidireccional Ampliando Las bases De la democracia Segundo Las redes sociales Tienen para la ciudadanía Un lugar donde expresarse Informarse Y manifestarse Derribando el privilegio Que tenían Los medios Y los periodistas Y también Los propios políticos Introducir el eje De redes sociales En los procesos De planificación Los pueden ayudar A construir Un puente Entre el conocer El problema Y actuar en consecuencia El gobierno abierto Es la forma De gobierno En la era de internet Donde la máxima responsabilidad Política Tiene por delante La tarea De promover Una colaboración Interinstitucional Y en la creación De canales de participación Institucionalizados Un plan de gobierno abierto De expresarse Ante la ciudadanía Mediante una estrategia De comunicación pedagógica Demostrando la voluntad De escuchar Y demostrando también Que actuamos en consecuencia Esto lo tenemos Una vez que escuchamos Tenemos que demostrar Mediante estrategias De comunicación Que hemos cambiado Lo que la sociedad Nos pidió que cambiemos Las redes sociales Institucionalizadas De alta legitimidad Política Acogería la construcción Colectiva del sentido Y si legitimamos El Estado Como el principal promotor Y garante De los derechos ciudadanos Y la política Como herramienta Como la herramienta Más poderosa De transformación Que conocemos Hasta el día de hoy Abriendo la gestión pública A nuevas herramientas Digitales Pero sin perder El rumbo político Esto Este es el carácter Profundamente político Que tiene la articulación Redes sociales Y gobierno abierto Las redes sociales Entonces constituyen La posibilidad De introducir La colaboración ciudadana Como una pauta Diferencial En la sociedad En lo que significa La comprensión Recíproca De los problemas Estas cooperaciones Entre lo público Y lo privado Ayudan a legitimar Los gobiernos Encontrar Las herramientas Perdón Las herramientas Humanas y técnicas Que nos ayuden A institucionalizar Las redes de gobierno Con el ciudadano red Que posibiliten así La implicación Y la participación En todos los niveles De la política pública Planificación Decisión Ejecución Control Y evaluación Emplear estrategias De gestión participativa Virtual y presencial Manteniendo los criterios De multiculturalidad Y multicanalidad Y por supuesto Tenemos que medir Lo propio Lo que hacemos Los impactos Para finalizar El gobierno abierto Debería ser el nombre De un conjunto De estrategias Que refuercen El rol Del aparato Del Estado Hoy tenemos La posibilidad Les decía De tener un Estado Tecnológicamente Capaz De tener una sociedad Igualitaria A partir de estas herramientas Y la pregunta Es si estamos A la altura moral Para construir Ese tipo de sociedad Bueno Muchas gracias 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 Gracias